Vamos a dar comienzo. Como siempre, bienvenidos. Estamos muy felices de que podamos compartir este día de hoy como hacemos cada mes. Donde no existen muros ni fronteras. Estamos allá y aquí. Hay algo muy simbólico que tenemos en el día de hoy, gracias a José. José, ponte de pie, por favor. Esto le damos las gracias a José que nos ha traído la armonía que necesitamos para el país que estamos pisando. Porque si no comienza por la casa, no se extiende al exterior. Entonces tenemos que traer la armonía a este país para que fluya y vaya a todos nuestros países. Porque ¿qué hacemos? Que venimos aquí y seguimos con la desarmonía de nuestros países. Y lo que está sucediendo es que estamos desarmonizando sin querer la tierra donde estamos en estos momentos pisando. Entonces se hace muy importante que estamos hablando hoy de la armonía y que tengamos presente que comienza en nuestra casa. ¿Verdad? Que es esta. Hoy tenemos muchas sorpresas. Saben que a mí me encanta podernos sorprender porque hemos perdido esa capacidad. Todo lo queremos saber. Y cuando todo lo queremos saber, nada nos sorprende. Porque cuando nos sorprendemos, creemos que estamos diciendo que no sabemos. Y entonces como estamos en la era del saber, pero ¿qué sucede? Si no cambiamos lo que hacemos, no va a haber cambio. Entonces en vez de saber, vamos a sentir. Y la quinta dimensión está en nuestros cinco sentidos. Cuando nosotros decimos algo que sea para comer, si no me entra por los ojos, no lo como. Cuando nos enamoramos, primero nos entra por los ojos. ¿Por qué? Porque en los ojos está la percepción. Entonces lo que tenemos que quitar esa arenita que tenemos en los ojos y ver más claramente para que podamos en realidad ver la realidad. Que es cuando sepan la verdad serán verdaderamente libres y la verdad está en la claridad en que veamos lo que nos sucede a nuestro alrededor. Así de simple. A Dios todo le gusta, simple y sencillo. Porque en la humildad es donde está de verdad su fuerza. Y por eso es que tenemos que tener presente que cuando nos volvamos niños, vamos a entrar al reino de los cielos. Por eso yo a mis 73 años, como verán, tengo muy activa mi niña interior. Hoy tenemos un foro, como siempre, espectacular. Tenemos la llamada que tenemos el último domingo de mes es domingos culturales. Esa es la llamada. Porque Miami es la centralización de todas nuestras culturas. Hoy tenemos la gran dicha de tener a Ecuador representando a nuestra América. ¿Sí? Con un libro espectacular de vivencias que lo dice su título, Los Terremotos del Alma. Entonces hoy vamos a hacer el foro un poquitico, una dinámica un poquitico diferente. Vamos a abrir con un libro y vamos a cerrar con otro libro. ¿Por qué? Empezamos con Los Terremotos del Alma para ir a través de todas las ponencias de nuestras escritoras y cerrar con el libro que dice... La Convivencia en Armonía. La Convivencia en Armonía. Para no decirlo yo todo. Entonces, aquí como verán, tengo a mi lado. Esta mesa representa tres generaciones. ¿Verdad? La abuela, la madre y la hija. ¡Ay, de esto! ¿Sí? Y de eso se trata el proyecto de FFITV. Unificar. Bienvenido, doctor. Llegaron los doctores Ramiro, Misael. ¿Misael tiene sitio aquí? ¿De aquí tiene sitio? ¿De aquí tiene sitio? Entonces, como verán, ¿cómo vamos a ir de la mano en el foro? Tenemos a los terremotos del alma y seguimos encuentros del alma. Cuando nos encontramos, encontramos nuestra alma, es cuando en realidad podemos ser quienes somos realmente. Continuamos con otro libro que se trata de historias muy actuales. ¿Y se llama el libro? Ves, somos como tú. Ves, somos como tú. Mira qué título tan significativo. Ella es Yubi. Ríos. Porque te dije, Rivero, el otro día y no quise volver a cometer la misma equivocación. Y créeme que hablamos muchísimo. Pero Yubi, 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 el apellido, como verán, yo siempre les digo, para mí es muy difícil memorizar nombres. Pero no se me asusten, porque no es por la edad. Esto me sucede a mí desde que yo era joven. Entonces, estamos bien. De ahí continuamos con la terapista familiar. Imaginar que obviamente la psicóloga Thais Navarrete, que acaba de presentar un libro también que va de la mano con lo que está sucediendo en el día de hoy, que se llama Floreciendo en la sombra. Obviamente, ahí tenemos a los padrinos del libro de los terremotos del alma, la doctora Amor, Cecilia Alegría y el doctor Misael, bienvenidos a compartir con nosotros. Esta es la mesa del libro de los terremotos del alma. Entonces, nos vamos al otro lado. Como verán, hoy yo me siento rejuvenecida. Porque ella me filtra. Por eso es muy importante la unificación de tres generaciones. Porque recibimos la energía de los jóvenes y al mismo tiempo ellas, cuando ellas hablen, verán qué ser humano tan bello tenemos en las nuevas generaciones. Que a veces decimos, que andan confundidos, andan como perdidos. No, señores. Perdón. Escuchémosla después. Entonces, continuamos con la representación masculina. Felipe Alfonso. Ahí continuamos con... No ha llegado Jenny, pero... No, continuamos con Diana, que siempre nos habla del éxito. Pero para tener el éxito tenemos que tener armonía. Por eso era fundamental que ella compartiera en el foro del día de hoy. ¿Sí? ¿Te gustó la canción? Sí, hermosa. Ah. Es la bella. Ah, bueno. Entonces, de ahí nos vamos... Porque no es solo oler bonito, ¿eh? Y cuando le hablé de los cinco sentidos está el olfato. Y obviamente si no respiramos no vivimos. Más vale oler bonito. De ahí tenemos a Gabriela Torrente, que también presenta su línea el... 16 de mayo. 16 de mayo. El 2 de mayo. Exacto. Y obviamente vamos a comenzar el foro con el poder de tu voz. Porque la palabra fue, es y será la que tiene la fuerza. ¿Verdad? Ese es nuestro Dios. Entonces, con el poder de la voz tenemos a Patricia Blaniel, que viene hoy con su pequeña hija, que es la más joven de todos nosotros. ¡Ay, divina! O sea, nos vamos, nos vamos de un lado hasta el otro. Entonces, también quiero agradecer al esposo de Mariana, que está aquí acompañándole, acompañándonos a nosotros de Ecuador. Bienvenido. Y vamos a comenzar con la música y vamos a comenzar con milagros. Porque la vida es un milagro. Y tenemos que agradecerlo cada minuto y cada segundo que respiramos. Entonces, Patricia...